Solo quiere sexo, no le hablen de amor Mando pa'l carajo su otra relación Le importa una mierda lo que deseamos Siempre en la cartera, ella carga un condón No quiere que la se lea a nadie más Dice que no está pa' nadie Hoy sube sus stories al Instagram Es fina pero viene de calle Yo me como esa pussy completa Me llamó y quiere que se lo meta Le doy lo que le hace falta Gime y me dice que le encanta Que me coma esa pussy completa La grabé y la puse entre 60 Sabe que le conviene Porque siempre que chingamos se viene Es ninfaman a todos los panties son distinto el color Anoche pa' comernos ya se puso el bebidol La rayé como si fuera CD Con tantas ganas se montó encima mi Wow, que rico que te mueves Cuando debajo de ti tú me tienes Yeah, tus foticos en redes Están censurando, salen en la tele Cuando ella sale roba toda la atención Nos vamos pa' motor, echamos otro polvo y se acabó Un día la vi en la calle pero no me saludó Al otro día me escribió, dice que no me reconoció Yeah No quiere que la se lea a nadie más Dice que no está pa' nadie Hoy sube sus stories al Instagram Es fina pero viene de calle Yo me como esa pussy completa Me llamo y quiere que se lo meta Le doy lo que le hace falta Gime y me dice que le encanta Que me coma esa pussy completa La grabé y la puse entre 60 Sabe que le conviene Porque siempre que chingamos se viene Eh, eh, y a mí me encanta repetirlo si es con ella El party las estrellas Siempre que me come ella se va sin dejar huella Lo hacemos a capela La baby no me cela Se lo meto en cuatro pa' que se sienta bien perra Y me coma una leona En la cama la baby eso da una campeona En su casa lo prende pero cuando sale toma No tienen que cuidarla, ella misma los ignora Wow, si pasa el humo es de boca a boca Todito la miran pero nadie la toca Esnudita se ve mucho mejor que con ropa Chingamos en el carro, tú tranqui, nadie lo nota Suena de sexo, no le hablen de amor Mando pa'l carajo su otra relación No importa una mierda lo que deseamos Siempre en la cartera, ella carga un condón Yeah No quiere que la se lea a nadie más Dice que no está pa' nadie Hoy sube sus stories al Instagram Nada me espina pero viene de calle Yo me como esa pussy completa Me llamo y quiere que se lo meta Le doy lo que le hace falta Y me dice que le encanta Que esa, esa, esa pussy, 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 pussy completa La grabé y la puse entre 60 Yo soy Blas, ey, el toro Yo soy Blas, ey, el toro Gracias por ver el video.